Bueno, pero ahora tengo un avispón y soy feliz Porque ya no dependo de dar saltos o hacer mierdas Ahora puedo volar, pero volar bien Volar, nice ¿Has probado a hacer las otras alas? ¿Las otras alas? Ah, alas Mucho texto Estoy ¿Dónde está? ¿Está leyendo? Vale Coño ¿Qué pasó? Que he quitado la fragua para que me dé la cosa Y en vez de quitarme el martillo la he vuelto a quitarla otra vez Ay, la madre que lo... No, pues ya está puesto, ya está puesto No, 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 no Es que... Es que hay otro mercader O sea, bueno, no sabe lo que es un mercader Otra persona Eh, otro coso que está al norte del topo del mapa Ah, bueno Que creo que es el siguiente objetivo, así que... Ahora me toca... Ahora me toca... Que sean felices A la mierda, man Cuánta cosa Ahí los coge Sale, güey Sale, güey Si las cojo Vea, nada Bueno Vea, aquí intentamos Bueno Necesitaba esto para hablar con la señora, ¿no? Eh, sí Vale, pues voy a hablar con ella Aunque deberíamos matarla, creo Porque si viene esta mujer Que no sé si vendrá Eh, bueno De hecho no te quitan las alas ¿No? No, porque... La verdad es que no sé por qué No, yo tampoco Había que hablar con... Knock Knock, ¿no? Era con un knock Gran youtuber Perdón No, pero si no hubiera un personaje del Rainbow ¿Cómo? Sí No sabes cuál es el Rainbow Six Six Pues sí El juego Sí, sí Sé cuál es el juego Pero... Es que mi persona que se llama Knock Ah Yo es que ahí ya no No, es que eso ya fue mal Mucho Barcelona Por eso digo ¿Qué temporada te quedaste tú? Sí Vale Entonces sí Solo te digo una cosa Los españoles No llegaron Cuando yo dejé de jugar Ah, hostia Pues no, sí te quedaste Sí, sí Porque ya me... Ya ahí fue una temporada Que dije Bah, pereza Y no volví Pues si te quedas Hasta atrás Sí, me cago en ti Pues si lo veis ahora Como tal Lo flipas Lo jodas Es que... O sea, ten en cuenta Que yo jugué Al Rainbow Six Porque era un Tom Clansis Ya está Fin ¿Sabes? Pasan que cosas, la verdad Entonces lo jugué Una temporada Cuando me apetecía Este rollo competitivo Y cuando me aburrí De este rollo competitivo Dije Meh Y lo abandoné Cuando estaba rebuscando Vivo un ciervo Volante grande Y me coño ¿Qué coño es eso? Eh... ¿Cómo? 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 El Kingstack Beetle Sí El ciervo Gigante No sé qué poño Sí ¿Qué pasa con eso? Es que me ha dicho Vivo un ciervo No sé qué Es que la traducción A lo mejor Está hecha De aquella manera ¿Vale? Porque los bichos en inglés Por lo que sea Los ingleses Son subnormales Los llaman de una forma Muy extraña A los insectos Ah, vale Eh... Vale Estaría ¿Al matar al bicho Te dan algo En concreto O nada? Algo muy importante ¿El qué? Eh... Tú sabes que al principio Del juego Había Una Caja nuez ¿No? Que no podíamos abrir Y decía Tiene una ranura extraña Vale Pues te da la llave Ah, o sea Que tengo que matarle también Sí o sí Por cojones Este sí o sí Vale Pues nada Tengo que hacerme la madura Esa cheta Es Si no Es de los pocos Que tienes que matar Si o sí Vale Vale A ver Intuyo que todavía quedarán Unos cuantos más Hay un montón O sea Yo Ya tenemos cosas Que no hemos descubierto Ni tal Si no Todavía hay que dar unas contas Hay un montón Yo Yo Ahí Para que te hagas la idea Yo que soy el que más por delante va Eh Me queda De la propia Fragua Más de la mitad de cosas Por descubrir Por ejemplo Y luego hay Una Dos Tres mesas Que todavía No sabemos Ni siquiera Lo que son No entiendo Ando volviendo Yo estoy aquí Ya ¿Tienes para hacer Las otras salas? ¿Una sexta? ¿No hay materiales? Eh A ver Si consume materiales tan madura Prefiero hacer antes La armadura La verdad El que Pero para hacer Las salas Guays Eh Si No tenemos Catapulta ya ¿No? No lo hemos vuelto a hacerlo Vale Vale Voy a subir con Porque yo estoy así Un mago El voy por el suelo No porque Como justamente se rompió Pero ya desbloque El poder volar Claro Ya De igual Pues dije En cuanto Regrese esta gente Les hago Vehiculaciones Volatores Y a tomar por culo Bueno Cosa decente De que hayas vuelto Hoy Y no ayer Que hoy Vas a tener El bicho bueno El avispón Claro Porque para tener eso Me lo tengo O sea Para tenerlo Yo para hacerlo Me lo tengo que cargar yo ¿No? Claro Porque nos cargamos Un avispón ¿No? ¿Cómo? 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 Es claro La delicia ¿Sí? Te la darán Matando al avispón Pues te vas a reír Pero no Las alas Son el Las alas Las alas son Las alas Es lo que te dan Al matar al avispón Pero no te da Pero ¿Y la delicia? La delicia Se gana Cuatro Cuatro Misiones Por delante Esquivispo Uno Sí Es que Si vieses Escúchame Si vieses Lo esquizofrénico Que es el avispón A veces Simplemente Hay veces Que le da por salir Para arriba Pero Sin más Pero mira que felices Y esto me te queda a gusto ¿No? Bueno A ver Hace Hace un daño decente Lo que más tiene es Vida y resistencia Eso está bien O sea Tiene como 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 decirte Ah bueno Sí Mira que hacha Tengo Te presento El achote Al machote De pirita La pirita Por cierto Por si Tal Es Lo más cercano Al oro La pirita Es un hierro Con azufre Creo que era Es un hierro 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 ¡Uhhh! 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 ¿Se lo lleve? Se lo lleve. Sigue, sigue, sigue. A mí no se me inicia el juego. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Sí, yo no entiendo. ¡Uhhh! 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 Esta que está en tu teléfono, tocando para la silla de seguridad. Me encanta, porque se supone que está en ejecución, pero no se abre. A eso me pasa a mí, a veces, con un montón de juegos. Y dices... Bueno... Y lo que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Joddio! Perdón. Lo que me tengo que hacer es, administrador de tareas, buscarlo ahí, cerrarlo y volver a abrirlo. Ya, es que lo he hecho y tampoco. No, 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 no... Acceder... Co... Co... Lo que me damos... No, 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 no... Oye, ¿y si el juego no te sale ni el administrador de tareas, pero se supone que se está abriendo? Es culpa de Steam y lo que tienes que cerrar en el administrador de tareas es el propio Steam. Porque es Steam, que a veces literalmente dice, sí, sí, se ha abierto. Y te caes como, no. Bueno, pues lo acabo de hacer y adivino. ¿Sí que es malo? Ajá. Ah. Pues eso sí que es más raro. ¿Ve? Sí. Uh. Uy. Es exactamente lo mismo, solo que es más oscuro, ¿no? Mola más, la verdad. Sí, a ver, claro. Pero a ver, creo que es lo mismo, pero no sé mucho. Bueno. El montel a las viejas. For more chutini. More chutina, more diversión. Vale. Ayer me tocó hacer todo caminando, porque me resigné a tener otro bicho. Ayer murió. Esquizo segundo. Esquizo tercero. Y ya en esquizo cuarto dije, no más esquizo. Tuve una araña que también murió. Y luego la libélula que ha muerto hoy. De la manera más surrealista. Le he dicho, quédate quieta. Y se ha tirado enfrente de un abispón. Y entonces ahí es cuando se quedó quieta. Porque obviamente es lo que yo quería que hiciese. Y luego hablamos. Aquí. Bueno. Te voy a decir. A ver. Por cojones por aquí tienes que tener para hacerte armadura mínimo de huesos. Es la más recomendable. Es la que tienes tú, ¿no? Sí. Igual. Sí, ¿no? Me apetece. Que necesito para armadura. Eh, sí. En tema huesos. Y en tema... Huesos. Que tiene pesada parte de tela. Por decir, mandíbulo de armadura toro. La gran mayoría de cosas de estas tenemos cantidades industriales. Y el resto de cosas se pueden hacer en otras mesas. ¿Y el pico de hierro? ¿Vale? Casi que... Si nos vamos a un hormiguero que tiene que estar por la playa. No hace falta ni que te lo hagas. Te puedo dar el mío. Porque es que solamente necesito... Ah, no. Bueno, necesito una cosa para tener el pico de... ¿De qué? Cote... pirita. Porque necesito. Eh... ¿Cómo se llama esto? Palo fierro. Y cuero reishi. No tengo ni poca idea de cómo conseguir eso. Muy anormal. Ah, oh. Ah, es... ¿Cómo? Ah, por cierto. Si quieres voy... Voy tirando para conseguir una cosa que necesitamos para que tomes tu... Porque al sitio donde hay que ir, necesitas algo volador por cojones. Vale. Más que nada porque si no, no sobrevives. A ver, mandímula, el megatoro... Tenemos que tener... Hay más de 100, de hecho. Aquí mandímula, el megatoro... Cuerda de fibra... A ver, kick 5 solo. Voy a tener que hacer más. También hay un cojón de fibra, así que... ¿En serio se acerco una tormenta justo cuando salgo volando? Bueno. A ver, huesos, huesos, huesos. Tiene huesos, huesos. A ver, en qué cajón está aquí. ¿Qué es lo peor que podría pasar? A la mierda, no veo ningún hueso. Hay unos cuantos, ¿eh? Yo vengo de matar unos cuantos lagartos. Huesos, huesos, cortezas... Ah, qué joder, macho, no nos ha contado. Vale, la quitina pesada se hacía con quitina y qué más? Eh, quitina y carbón. Si no me equivoco. No sé si necesitas algo más. No, el carbón se hacía con madera, sin más. Sí. También hay un cojón de madera porque cada vez que salgo hay un montón de bases mías por ahí desperdicadas. Ah, necesitamos morteros de arcilla también. Ah, eso. Vale, vale. También hay morteros de arcilla hecho. Pero pilla, por si acaso. Venga, esquivispo, primero. Tú puedes. Esquivispo, corre. Vale, hay arcilla. Pero también aprovecharía algo. Morteros. Vale. Minfa de bicho, Dios mío. Estaba en este cojo. Vale, me vas a decir, si te estás congelando no puedes estar en la hogar. Tienes que estar debajo del techo y con una lamparita. Yo me voy a meter donde la mierda. Donde la mierda.